Es Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia en su primera gira internacional y visita Nueva York, estado que junto a Florida concentra a la mayoría de inmigrantes colombianos en el país. En entrevista exclusiva con Noticias Telemundo, Petro confirmó que su gobierno pedirá el estatus de protección temporal TPS para los colombianos en Estados Unidos. Que quienes decidan libremente quedarse fuera de Colombia tengan las opciones de la dignidad en la vida. Eso tiene que ser una prioridad de la política internacional de Colombia. En el contexto de su discurso ante las Naciones Unidas, su propuesta de un giro en la política antidrogas. La violencia en Colombia está ligada a prohibir una planta amazónica, la planta de la hoja de coca. ¿Qué hacer? En mi opinión hay que flexibilizar el tema, no se trata de una guerra. Gustavo Petro lleva poco más de un mes en el poder y ganó con el 50% en las urnas. Ex guerrillero es el primer presidente de izquierda en su país, el último de una nueva ola de gobiernos de izquierda en Latinoamérica, lo que ha generado preocupaciones en algunos sectores. ¿Qué piensa de esto que se le ha llamado la petrofobia? O sea, de este temor a que Colombia pudiera terminar como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Esa es una narrativa mediática. Indudablemente ha existido en Colombia una polarización del cual yo no he sido el protagonista. Absurdos, incluso como votar en contra de un proceso de paz. La próxima semana asistirá a la reapertura de la frontera colombo-venezolana en un proceso de normalización de relaciones en el que incluso propuso a Nicolás Maduro como garante en el proceso colombiano de paz. Dentro de su país hay señalamientos de violaciones a derechos humanos e incluso aquí en Estados Unidos tiene cargos por narcotráfico. La gente se pregunta por qué Petro quiere ser amigo de Maduro. No es que queramos ser amigos, es que hay que ser pragmáticos. No puedes condenar 14 millones de personas si es que defiendes los derechos humanos, los que habitan al lado y lado de la frontera, que incluso son familiares entre sí de larga data. Con cuatro años por delante, ¿cómo medirá el presidente el éxito de su administración? Así responde también a la posibilidad de devolver la reelección presidencial a la Constitución. La medida del éxito es que un gobierno que continúe este programa sea elegido por el pueblo en cabeza de alguien, hombre o mujer, diferente a mí. Esa es la medida del éxito. Pues ahí lo más importante, una conversación que sin duda genera varios titulares. Hay que decir, por otro lado, que también me habló sobre su relación con el gobierno del presidente Biden. Dice que Washington en este diálogo está escuchando y que eso es un avance. Fue una entrevista que se extendió durante prácticamente 40 minutos. El presidente Petro se está recuperando de una bronquitis aguda, pero eso no le impidió cumplir su compromiso con nosotros y además sus diversas actividades agendadas aquí en Nueva York. Rebeca, Nicole, esta entrevista exclusiva en la presentación.